¡Hola! ¿Qué tal? A toda la bandota, to, 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 ta Eh, vamos a aprender hoy a cómo arreglar un control de Xbox cuando está mal El stick izquierdo, que casi siempre es el que se daña No sé por qué sea, miren, ahí se pegó, está pegado ahí, está totalmente pegado Y también intentar limpiar los botoncitos de un lado Vamos a dejarlo como nuevo, y vamos a cambiárselo por este que está nuevo Está en perfectas condiciones, lo compramos por internet Y quedó muy bien, nada más tenemos que soldarlo Y va a quedar excelente, mente, bien Ahora, lo que necesitamos es un desarmador de estrella Desarmador de estrella, exactamente, también un desarmador plano Por si llega a trabarse el desarmador de estrella para desarmar el control Llega, bueno, no se ve muy bien ahí, pero, eh, ese tiene un segurito, o sea, tiene un hoyo en medio También necesitamos un extractor de soldadura Que eso nos va a ayudar a extraer toda la soldadura del stick Porque, pues es la única manera, van a ver que es muy importante Y un cepillito para limpiar Alcohol isopropílico, también para limpiar la tarjeta Eso también nos va a ayudar mucho en todo Y cautín, claro, el cautín no tenemos que olvidarlo Ahora vamos a desarmarlo rápidamente Y vamos, estamos en cámara súper rápido en este momento Para que vean ustedes cómo se puede desarmar rápido Y después de que ya lo tenemos desarmado con todos los tornillos ya afuera Eh, para esto es también, bueno, voy a explicar que Utilizamos el de estrella Ese desarmador de estrella Pero, si llega a trabarse, utilicen el desarmador plano Para que haga tracción ahí y lo podamos sacar el tornillo No se ve muy bien, pero Pero con el desarmador plano llega a funcionar Para que no estén sufriendo Si se llega a barrer su desarmador O el tornillo, mejor dicho Así va a ser un poquito más fácil Y no estén sufriendo Bueno Y pues ahora vamos a Desarmar el control Tengan cuidado porque Se puede desarmar y se pueden quedar todas las piedras por todos lados Entonces tengan cuidado Poco a poco se va desarmando ahí Y ya quedó Tengan mucho cuidado con los motores Que son los que llegan a A caerse Eh, vamos a zafar uno Ay, con mucho cuidado Ahí está uno Digo el segundo Y acuérdense muy bien de que lado van Para que no se vayan a confundir Ya los ponemos por acá Y ahora Ya sacamos la tarjeta Eso lo dejamos a un lado Y es donde vamos a tener que poner más atención Este es el que vamos a cambiar Vamos a quitar esa palanca Porque si no quitamos esa Bueno, el stick Digo, el gatillo izquierdo Con esos puntos Va a tener que zafarlo Porque si no, no se puede zafar toda la palanquita Y ahora Entonces con el extractor Con mucho cuidado Quitar los tres puntos Se tiene que calentar Cada punto Con su cautín Y A ver Ahí está Ya quedó Y a partir de ahí Los quitando Quitando la soldadura Con Con el extractor Llega a ser algo tedioso O esto Pero Pero bueno Tengan mucho cuidado Acá me salió un poquito de la cámara Pero bueno Ahí está Calientan el punto Y Ponen El extractor exactamente arriba Para que Absorba Para que absorba Para que chupe el aire Ya Va quedando Miren Ahí está Ya teniendo los tres Totalmente zafados Ya van a quedar bien Perfecto Ya van Vamos con el segundo El del medio Esto de hecho No lo puse en cámara rápida Porque si es un poquito complicado Bueno Es para que Sepan como Se extrae Todo la soldadura Ahora que ya está Extrae toda la soldadura Hay que zafarlo Sin miedo Hay que retirarlo Y se Se enchoican un poco Las patitas Como podrán verlo Pero No hay ningún problema Se pueden enderezar después Y va a entrar Perfectamente Ahora si procedemos A des Soldar Todas las patas Del stick Muy bien Sin sobrecalentarlas Todas estas Porque Pues si Si cuesta trabajo Si lo calientan De más Pueden dañar la placa Eso va para afuera Todos Esos puntos Sus cuatro puntos Son también Los del Los del botón Hacia adentro Del stick Y vamos a proceder A A eliminar Toda la soldadura Con el extractor Y pues Esto si lo hacemos Rápidamente Deben tener Mucho cuidado Para Extraer Toda la soldadura Como les comentaba No calienten De más La placa Porque Puedes Puedes salir Contradictorio Y dañarla más Ah ya me crucé ahí Tengan mucho cuidado Con Cuando estén Desoldando eso Porque hay veces Que se Que por intentar Desoldarlo Mejor Termina Requemándose Pero así poco a poco Van a ir quitando Todas las Todos los puntos De soldadura Con el extractor Bien caliente La soldadura Que están Desoldando Y extrayendo La soldadura Con el extractor De soldadura Valga la redundancia Pues ya casi Terminamos Falta poco Y ahí está Ya están Todos los puntos Zafados No se alcanza A ver muy bien Pero Pero bueno Mi cámara No ayuda No ayuda de mucho Pero ahí está Entonces Ya procedemos A con el desarmador Plano Meterlo en la parte Inferior Para que podamos Sacarlo más fácil Así Agarramos Y Ahí está Listo Ahora del otro lado Con mucho cuidado Sin que raspen Las La placa Porque si no Se puede dañar Y listo Quedaron Todos los puntos Perfectamente Sin soldadura Hay veces Que quedan Con algo De soldadura Pero con que Metan el desarmador Con cuidado Se van a romper Ahora también Hay que aprovechar Para limpiar Un poco La superficie Porque estaba Lleno de tierra De chicharrones Con lo que jueguen Si están comiendo Chetos Y jugando Pues luego Se quedan llenos De chetos Los controles Y pues Ahora Hay que aprovechar Para limpiarle Y le vamos a echar Un poco Ah no También hay que echarle Un poquito De alcohol Isopropílico Pero aquí Vamos a probar Ya el stick Ten cuidado Porque luego Se les pueden Enchocar las patitas Como esa Que está chueca Vamos a aprovechar Para enderezarla Ahí está Perfecto Tengan mucho cuidado Nunca las metan A la fuerza Porque se pueden doblar más Tienen que entrar Perfectamente Así Así Ahí está Ya Perfecto Vean Nótese Nótese Que no llegaron Hasta el fondo No llegó hasta abajo Pero También que no No está tan arriba Están como que En su punto Las patitas De hecho Ese que compré No quedó No quedó tan 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 salida Las patas Del stick Pero bueno Así se puede soldar Nomás tengan cuidado Al soldarlo Y ahora comenzamos A soldarlo Eso es rapidísimo No hay ningún problema Es como soldar Cualquier otra cosa Y Ya quedó Todo Listo Nada más falta Soldar Las demás patitas De los potenciómetros Y ya quedó Ahí está Así tiene que quedar De soldado Y pues No se alcanza A ver muy bien Pero ya quedó Todo listo Ahora tenemos Que proceder A armarlo Ya checando Que estén bien Los puntos Que no tengan Ninguno zafado Por aquí O por allá Espero que Que haya quedado Bien eso Eh Bueno Ya tiene mayor movilidad Porque si Afectaba mucho Se quedaba trabado El que teníamos Se quedaba trabado Para un lado Este se mueve Perfectamente Y pues Ahora lo que queda Es probar El El plástico El protector Que me dieron Con el stick Que bueno Viene como nuevo Tiene los puntitos Tiene los puntitos Antiderrape Todos los puntitos Ahí están Porque luego Ya quedan lisos Como este Es que quedan mal Ah ya Váyase por allá Eh bueno Y ahí vamos a ponerlo Ya está bien Ay 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 no entra Está como que algo Falla ahí eh Hay que ajustarle bien Porque Perfecto Ya está Ya quedó Y pues ahora sí Quedó perfectamente Como nuevo Ya se mueve Para todos lados No está Nada mal Vamos a ver Ahora nada más falta Una pieza Ah no falta Vamos a ver esto Hay que Necesitamos Limpiar de una vez Las Las gomas Porque hay veces Que también tienen suciedad Lo recomendable Es con Con alcohol isopropílico Eh Y el cepillo Que les había dicho En un principio Que íbamos a utilizar Vamos a limpiarlo Bien con el alcohol Llenamos El El cepillo Con alcohol isopropílico Y pues Le echamos aquí Ya está cayendo Ya abajo De todas maneras Ah Bueno Ahí le empezamos A cepillar Porque Ayuda esto A que no tenga Ninguna impureza Y es muy importante Que no el raspen Muy duro Porque se le cae El carbón Que tiene los botones Ahora Pues Aprovechen Para limpiarlos Un poquito Así Ahí está No es mucho El alcohol isopropílico Se Se evapora Muy rápidamente Si tienen alcohol isopropílico Si no también Con el alcohol normal Se puede Menos Echen Menos alcohol Del Si tienen Del Del Medicinal Pero también ayuda Y Ahora Pues Vamos a proceder A Armarlo Vamos a hacer todo Todo a un lado Porque está estorbando Tengan cuidado Con los botones Que queden bien No vayan a quedar chocos Porque si no No va a cerrar Bien el control Y pues Vamos a poner El otro botón De la cruz Ya está Listo Que quede bien Porque si no No va a cerrar Y no vamos a poder Jugar con ese botón Perfectamente Ya quedó limpio Nomás Las orillas También hay que Limpiarlas un poco Porque estaba muy lleno De De suciedad Eso Bueno Lo más que se pueda Ya ponemos los botones Ya está todo listo Para poner la placa Pero Antes que nada Hay que ponerle Su Gatillo Al control Que nos hacía falta Eso es rapidísimo Nada más tenemos que asegurarnos De que entre perfectamente Los tres hoyos Y Lo vamos a Ahí está Listo Ya quedó No se alcanza a ver Pero ahí son Los tres puntos Exactamente Ya quedaron otra vez igual Ahora hay que soldarlos Otra vez Con el cautín Y con la soldadura Ahí está Pongan algo Para que se pueda soportar Y ahora Vamos a soldar Rápidamente Los tres puntos Que Pues es Es básico Eso Uno Dos Tres Listo Ya quedaron los tres puntos Y Pues Ah caray No se ve No se ve Bueno Ahí se Listo Ahí ya se ajustó La cámara no me ayuda mucho Pero ahí está Ya quedó todo listo Ahora si vamos a proceder a armarlo Para que Veamos como Como ha quedado Y pues Ponemos la placa La ajustamos perfectamente Porque Si nos va a ayudar Eh bien Ya Ya quedaron bien los botoncitos Ajustenla bien Desde ahí se puede ver Si están mal los botones Pónganle los motores Pónganle los motores Donde van Porque luego Llega a salir Que los ponen al revés Y no queda tan bien eso Ah Ahí Uy no entra Que ese Que ese Motor Como que se está poniendo rebelde No se porque se está poniendo rebelde Eh Yo creo que ya no quiere regresar A su lugar de origen Vamos a ver Tengan cuidado Porque luego se pueden doblar Las patitas De la Del motor Con mucho cuidado Que asegúrense De que entre bien Y si ya quedó Entonces falta el otro El que sigue Es este Y pues Ahí está Listo El otro El otro Estén funcionando bien Es lo más importante Porque después Puedes sufrir Ya lo tienes armado Ah Y no funciona el botón Y ya Te puedes complicar la vida Ahora sí Vamos a proceder A ponerle todos los tornillos Para que cierre perfectamente Porque este Todavía ha costado Pero no Ya nada más Pónganle los tornillos Y Va a quedar Perfectamente Sellado Y pues Vamos En cámara rápida Para ponerle los tornillos Y Empezamos una carrera Contrarreloj Listo Y Asegúrense De que Queden bien apretados Porque si no Va a su Su Control Va a empezar A tronar Ahí Por todos lados Pero Bueno Y Ya que estamos poniendo El último tornillo Ya estamos casi A punto De terminar Esto Rápidamente Ya vieron Casi Son unos cuantos Minutillos En arreglarlo Si Asegúrense Que Se puede bien Con este armador Y si no tienen ese Utilicen el plano Que también es Muy muy funcional Ahora vamos a probarlo Perfectamente Prendió Y ya No se traba Para nada El stick Que es lo que Íbamos a ver Que lo queríamos Arreglar Mejor dicho Y pues Muchas gracias A toda la banda Que haya estado Acompañándonos aquí Espero Que Se suscriban Ya saben Suscríbanse al canal Y como lo decimos Siempre Suscríbanse al canal Déjenos algún comentario Y por supuesto Compártanlo Con toda la banda Nos estamos viendo Hasta la próxima Este es un tutorial Como todos los que Vamos a subir Cada semana Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau